Don Rafa, muchas gracias por la invitación, platíquenos de qué se trata este evento. Mira, es que yo ingresé a esta asociación cuando se inauguró, en la parte de aquella esquina pusieron la primera piedra en 1966. Se llueve a nivel mundial, pero va muy bonito de todo. El ingeniero Ricardo Ramos de la Salina, como presidente nacional, ha estado muy presidente de los eventos noestres que están lanzando el capítulo. El que se haga que la gente de Guanajuato es que salga, se haga de Dios. El ingeniero Ricardo Ramos de la Salina, como presidente nacional, ha estado ahí, señor Rafael. El hecho de ver este gran día que la Comaña hoy con todos los hijos, nietos, juan, 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 juan. Nos garantiza que esta tradición pandera, hoy es patrimonio cultural y material de la Comaña. De verdad, nos vamos a dar gracias a todos. Gracias, María Carla por apoyar a estos señores. Gracias, María Carla, por enseñarnos, por mostrarnos la importancia de ser familia y de crear ese amor por la tradición chana que usted representa por todos los que le acompañan hoy. Y sin más, creámoslo, me voy a permitir aquí, le voy a solicitar a ella que le ponga esta presea. Es la máxima presea que se le entrega a un hombre de a caballo. Es la máxima presea por hacer una alegría. Yo le voy a trabajar más que le decida a nadie. Es la Escuela de Oro. La soberana del Estado de los Anahuacos, el doctor de La Solana. Esta Escuela de Oro, le voy a permitir la lectura albergadino. La generación militana de Charrería, otorga el presente reconocimiento. Y Escuela de Oro, a don Rafael Velázquez Gozano, por su larga trayectoria dentro de la charrería. Y Escuela de Oro, a don Rafael Velázquez Gozano, por su larga trayectoria dentro de la charrería. Y Escuela de Oro, a don Rafael Velázquez Gozano, por su larga trayectoria dentro de la charrería. Y yo les pido, apache a su cuacolada, los cuatro presidentes moró. Como en octubre del 66, y se inició la obra y se inauguró el 14 de septiembre del 67. Se inauguró la obra de la primera charreada, ya bien hecha, en la charreada normal. Entonces, duré aquí como cinco años charreando, y los charros de arandas me invitaron a ir a participar a arandas en el equipo de Lienzo Charro Municipal de Arandas. Y allá se inauguró como en el, no me acuerdo bien, pero como en el 70, por ahí, 72, no me acuerdo de la fecha, de ese, por ahí. Pero charrearon allá, José Luis de la Cerda, mi amigo Raimundo García, Don Juan Cocilión, este, ¿cómo se llama?, Toño Gascón, y de aquí yo invité dos charros que eran Félix Guerrero y Jaime Vallecillos, que charrean la piedad, y un servidor, Rafael Velázquez. Y, este, y arrimamos el ganado, y se extraeó allá, muy a gusto, en Arandas. Y entonces me volví a venir aquí, y, este, y se hizo esta obra nueva, como está ahorita. Y, aquí se, se organizaron dos campeonatos nacionales. En el año de mil novecientos, ochenta y ocho, y el noventa y dos, nacional, ¿no?, y, este, estuvo muy bien aquí. Y, José Luis de la Cerda, en el noventa y dos, quedó segundo lugar nacional de cala, cala de caballos, ¿cómo lo ves?, ¿cómo lo ves? Pero aquí tienen su casa. Muchas gracias, un poco. Ahorita va a charrear el equipo de nosotros, que se llama Ignacio Lono Nelas, fundadores. Y, nos van a hacer un reconocimiento, que desconozco, a ver qué dicen, ya cuando lo esté pasando, pues ya. Y, me da mucho gusto que vinieron a visitarnos, amigos de Arandas, como Don Pepe Valle, el doctor, ¿cómo te llamas? Gustavo. Gustavo, y Jorge López, y Pete Lo que sea. Y, Lalo García. Y, hijo de Rallando. El hijo, hijo de Rallamundo. Muy buenos amigos Gracias Siento mucho orgullo Y nosotros lo acompañamos Con mucho gusto Fue uno de los mejores charros Para presumirlo Mira Tenemos una taquería De tacos al pastor Y más tacos Varios tacos Alambres Y ahí su casa cuando gusten visitarnos Estamos en la avenida Revolución Y Ramón Corona En Mirapato, Guanajuato Tenemos servicios Desde las 10 de la mañana Hasta las 12 de la noche Taquería fundadores Le pusimos así porque fuimos Los fundadores De los tacos al pastor En todo el estado de Guanajuato Los pioneros Sí Somos pioneros De 1966 Hace 54 años Llegué yo Y dos hijos míos Pepe y Gerardo Y aquí nacieron Más y más Pero ya compré una televisión Gracias por ver el día Gracias por ver el día Gracias por ver el día